Música Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Soy Pach66 y estamos en un nuevo video De Pokémon Blanco Starter Lock Chicos, en el video de hoy tenemos combate Para conseguir la sexta medalla De Pokémon Blanco Starter Lock Tenemos combate muy importante pero tenemos Un problema enorme, enorme no Lo siguiente Me confundí chicos y pensaba que la líder tenía su Pokémon máximo nivel 37 y lo tiene al 35 O sea, o sea Eso significa que no podemos usar a Santi Ni a Dragon contra los súbditos Porque ya están al 37 Yo pensé que lo tenía al 37 Que lo podíamos subir hasta el 39 Así que hay que rezar para que no nos saquen Pokémon muy fuerte Los súbditos y utilizar a Sergio Carlos y Eladio Y llegado el momento si tenemos que utilizar a un Starter Y que se quede cancelado hay que hacerlo Chicos, no le velee a nadie Del PC Básicamente porque creo que el equipo más completo Ahora mismo es este Más adelante le velearemos a los Pokémon del PC Después del gimnasio Y veremos que equipo final Formamos Le tengo que dar la lupa Que me lo dijisteis A Dragon Que le sube la precisión Así que perfecto Porque todos sus ¿Dónde está la lupa? Todos sus ¿Dónde está la lupa? Ahí Vale Le damos la lupa a Dragon Y porque todos sus ataques Tienen como 80 85 de precisión Entonces con la lupa Yo creo que le dará un saltito de calidad Para que acierten más ataques Así que venga Vamos rápidamente al gimnasio Chicos Que lo tenemos que hacer hoy Y no puede usar a los Starters Salvo O sea Únicamente En vida o muerte Para Porque además Tenemos la mala suerte Chicos De que Fran ya está al 32 O sea Como medida última Tendría que subir A los dos Starters Al 38 Cancelarlos Para la líder Y usar solamente A los no Starters O sea Si viene un combate complicado Chicos No sé en lo que va a pasar Vamos a ver cuántos subtitos hay Vamos a ver Contra cuántos Tenemos que luchar Y vamos a ver Cómo suben de nivel Los no Starters Así que chicos Estuve viendo Más o menos El camino En vídeos De este gimnasio Para saber ya Más o menos Cuál es Y contra Que O sea Contra los menos Súbditos Que nos enfrentemos Mucho mejor Porque Porque no podemos levelear Chicos Estamos Muy leveleados Y está a punto de cancelarse Los dos Starters Así que venga Vale En teoría ahora Es por ahí Porque por aquí Volvemos al principio Vale Ok Venga Tenemos que luchar Contra este Chico de aquí Y vamos con el adio De primero Perfecto Porque tiene el lodo negro Así que venga Vamos allá A ver que nos saca Este buen señor Que pasada de cañón es Que es genial sentirse Como un Pokémon Capaz de volar Pues ahora sabrás Lo que se siente Al perder un combate Venga Que si Que si Venga Vamos contra este Operario O peón O no sé que será Este tío Eh Operario Unai Vale Tiene dos Pokémon Que nos saca Con Keldur Cuidado Cuidado eh Cuidado con Keldur Que tiene mucho ataque físico Cuidado eh Cuidado Vale El adio que tenía Eh Taladra Puño hielo Vale Vamos a hacerle Vamos a hacerle Que Eh Le voy a hacer taladradora A ver cuando le quitamos Son los más rápidos Porque con Keldur Es un Pokémon Super lento Vale No le quitamos una mierda Colmillo rayo No le quitamos una mierda Vale A él nos quita bastante Bueno Menos mal que tenemos los restos Vale vamos a probar con fuerza A ver si le quitamos un poquito más Porque esto me está rayando ya eh Vamos con fuerza Es que no le quitamos nada eh Vale un poquito Vale crítico Ventisca 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 No 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 Aguanta el adio El adio no 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 El adio no no Vale 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 Uy pensé que lo iba a matar peor eh Vale pero voy a cambiar eh Voy a cambiar Porque me cago en su puta vida tío Eh Uf 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 Chicos Voy a sacar a Yo creo que a Carlos eh No a Carlos no tío Es que Dragon tenía vuelo chicos Cuanto le queda a Dragon para subir de nivel Vale 3000 y pico Vale vamos a sacar a Dragon Vamos a sacar a Dragon Y le hacemos vuelo Eh Así dividen los puntos de experiencia Y también Dragon No se le velea Mucho Porque le queda aún bastante Para subir al 38 Vale Vale lo evitamos No me lo creo No me creo que lo acabamos de evitar No me creo que acabamos de evitar El colmillo rayo Pero bueno Lo aguantábamos eh Igualmente yo creo que lo aguantábamos Colmillo rayo otra vez Lo evitamos Vuelo Y ese con que el Dur cae Chicos se viene hoy Un día Muy muy duro eh Esto va a ser muy difícil chicos Porque no podemos levelear eh Madre mía Madre mía Vale Growlite Eh Seguimos con Dragon Porque Growlite Nos va a dar poquita experiencia Y le hacemos pulpo cañón Y en teoría lo deberíamos de matar de un golpe Y no falla el pulpo cañón Ahora mismo Dragon con la lupa Cuidado eh Cuidado con Dragon con la lupa chicos Venga vamos allá Matamos al Growlite Perfecto Y ganamos al Operario Unai Eh Vale No voy a ir a curar Básicamente eh Y pongo a A Sergio Voy a poner a Carlos de primero Ahí está Venga y vamos allá Vamos allá Vale ahora en teoría es por aquí Ya os digo que estuve mirando el camino Eh Vale a ver si este no No este no lo podemos saltar tampoco Vale Venga vamos con Carlos Tenemos que usar a Carlos Tenemos que usar a Carlos chicos Venga vamos allá A ver que nos cuenta este Desde que era pequeñito Querido ser el piloto Que si hombre que si Vamos contra el piloto este A ver que nos saca Creo que hay como 3 3 operarios Digo 3 súbditos O así Estos dos No creo que hay dos más incluso eh Vale Puyena Ok Ok Puyena Ok No nos da mucha experiencia Bueno ya sabéis que la líder Eh Bueno no sé si la líder ya tiene a todos al 35 No lo sé Creo que no Pero a partir del 35 Ya todos Absolutamente Todos Los Entrenadores Van a tener Venga vamos a hacerle rayo Eh Van a tener los eh Pokémon en la evolución final O sea a partir del nivel 35 Todo evolución es final Vale Lo matamos de un golpe eh Cuidado con Carlos Cuidado con Carlos eh Vale Quilava Va a seguir con Carlos Tenga Que Quilava tampoco es que sea aquí un Pokémon Increíblemente fuerte Venga rayo Vale Carlos tiene buen ataque especial chicos Eso es muy bueno Lo malo es que no puede aprender Vale No le quitamos mucho Palmeo Cuando nos quita Vale No nos quita demasiado Va seguimos con rayo Venga Otro rayito A ese Quilava Y Y tengo que ir a cura después de esto creo Nieve polvo Vale Eso nos baja la velocidad Pero bueno nos da igual O no No nos da tan Tan igual eh Ah no No nos baja nada Vale perfecto Pues rayo Y matamos a ese Quilava Y perfecto chicos Creo que Carlos Aún no va a subir al 32 Creo que no Vale si Subo al 32 Me calla la boca Vale Carlos al 32 Y creo que aprender a un daboltio Vale no Pero tengo rayo ya Ah es que tengo rayo ya Tío un daboltio No falla nunca Pero nada Tengo rayo así que nada Es buen ataque Pero es que ya tengo rayo Carlos Ya la podría aprender Otro pokemon Tío no me jodas Vale ok Eh Pues nada Vamos a poner a el adiótra vez De De primero Voy a curar Y Y continuamos chicos Chicos Y me metí por donde no era Y Y nos pilló este operario Es que me cago en mi puta vida Tío es que De verdad La mala suerte que tengo Vale tiene un absol Voy a hacer el pin misil Con el Con el adiótra vez Porque es tipo siniestro A ver cuánto le quitamos Una Dos Vamos vamos Si 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 Cuatro Que le hacemos cinco Ah No le hacemos cinco Lo matábamos Tío escaldar Vale en teoría no me debería matar No me debería matar No me debería matar No me mates No 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 Vale Y me quema tío Y me quema de verdad Y me quema Pues nada vamos a cambiar Joder De verdad tío Es que es increíble Mi suerte Eh Nos está haciendo escaldar Voy a sacar a dragon otra vez Voy a sacar a dragon chicos Porque Es que es el que más confianza me da Ahora mismo del equipo Pero de Pero de sobra De sobra el que más confianza me da Vale le evitó Y me hacía le evitó Pero bueno Con la quemadura y todo Bueno No nos vamos a arriesgar Ya lo sabéis Pues venga le hacemos pulpo cañón Ahí está Y A ver Que no tenga Pokémon Más Pokémon fuertes Para no ganar mucha experiencia Vale Ok Raticate Eh Vale para Raticate Voy a usar a Santi Porque tiene patada baja Y a Santi Cuanto le queda de Para subir Dos mil y pico Vale Raticate no nos va a dar Dos mil de experiencia Ni de Ni de cachondeo Pero ni de cachondeo Así que venga Vamos con Santi Ya sabéis Que si el Pokémon Entra al combate A nivel 37 Y el del líder Está al 35 Aunque en el combate Suba al 38 Se puede seguir usando Así que venga Patada baja Chupavidas Chupavidas No nos va a quitar mucho Ahí está Aunque sea muy eficaz Venga patada baja Raticate no pesa mucho Pero bueno Algo le Vale más de la mitad Perfecto era lo que quería Para de otra Patada baja Que nos hizo calcinación Esa mierda Bueno no nos quitó mucho Y nos hizo crítico Así que Este Raticate Madre mía Tiene menos ataque Que yo que sé Vale ok Nos va a dar dos Joder Pues nos da mil y pico Vale Santi cancelado Ya para todos los súbditos Santi cancelado Para todos los malditos súbditos Ok me equivoqué Bueno chicos Voy a curar Y continuamos Vale gente Ahora en este cañón En vez de cogerlo Por la izquierda Y cogerlo Por aquí Para ir para arriba Vale a quien tengo de primero Eladio Perfecto vale Para que suba el al 32 Sería perfecto Que fueran todos al 32 Al combate Contra Contra la líder Aunque si suben al 33 En combate Ahí si que nos podría utilizar La regla De utilizar A los Pokémon Que estén más nivelados Solo para el nivel máximo O sea Para los starters Y no starters No funciona Si en medio de combate Eh Fran me suba al 33 Y yo tengo al starter Al 37 No lo puedo usar Vale en el combate Ok pues vale Vamos a luchar contra este A ver que Pokémon tiene No me asustes No me rayes Por favor te lo pido Pegados contra este piloto Y al final Vamos a luchar contra todos los súbditos Porque El único que me podía saltar Me equivoqué De camino Y fui a luchar contra él Es que me cago en todo Es que me cago en todo Vale Marowak Ok El ladio que tenía El ladio no tenía nada Tipo hielo Ni tipo agua Creo que no Si tipo hielo Tiene puño hielo No Si perfecto Perfecto Puño hielo A ese Marowak Y destrózalo Destrózalo Venga mátalo de un golpe El ladio Va 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 Joder que poquita Pero por qué quita tan poca vida El ladio Tío pulimiento ¿Se sube el ataque? No No te subas el ataque Vale Velocidad Velocidad Vale Va a ser más rápido ahora Ah no Seguimos siendo más rápidos Vale Pues puño hielo Oh Crítico Vale El ladio suba al 32 Y nos queda Sergio Para subir al 32 solamente Ok Vale El ladio suba al 32 Perfectísimo Madre mía Ok Vale Pues ya no voy a curar Porque El ladio no le quitó nada de vida Ponemos a Sergio Para que suba el al 32 Y creo que nos queda Uno o dos súbditos Vale No Nos queda este solamente Porque de aquí Vamos a la derecha Y de la derecha Ya vamos a por la líder Chicos Pues chicos Vamos a por el último súbdito Y Y vamos contra el líder Por favor Tengo un Pokémon Débil Un Pokémon Tierno Un Pokémon No sé Un Caterpie Algo fácil por favor Para no le belear mucho tampoco Y tampoco que nos dé Aquí las Deoxys Joder Joder Me cago en mi puta vida Tío Vale Tiene hoja aguda Movimiento más fuerte Deoxys Cuidado aquí Vale Eh Uf No sé si tirarme Ráfaga Y Bomba Ignea O probar a ver Controliquito Con Bomba Ignea De primeras Buah Buah No Voy a ir con Bomba Ignea De primeras Doble ofetón Vale No nos hagas cinco golpes Ahora eh Una Dos Venga tío Tres Vale tres Bomba Ignea Quítale más de la mitad Por favor Sergio Quítale más de la mitad Por favor Por favor Por favor Deoxys no tiene mucha defensa tampoco ¿No? Vale 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 Lo quitamos muchísimo 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 Ráfaga Y tiene ráfaga Él también Madre mía Es que lo que no me pasa a mí en las series Tío Es que esto es increíble Venga Vamos a tomar por el culo el Deoxys de los huevos Va Venga Bomba Ignea Y para tu casa Coño ya Venga Deoxys Fuera Joder Deoxys Deoxys No había otro legendario Deoxys 2800 puntos Subo a nivel 32 Sergio también Pero esto que es tío Quiero aprender Placaje eléctrico Placaje eléctrico Quien lo usa Quien lo usa Electrifica su cuerpo Para luego atacar Se hiere Se hiere mucho así Mucho Se hiere mucho a sí mismo Chicos No No se lo voy a enseñar No se lo voy a enseñar No se lo puedo enseñar Chicos No, no, no Ni de coña Se hiere mucho a sí mismo O sea Se quita Mitad de vida fácil No aprender No aprender Lo siento Lo siento Sergio Sé que era un buen Muy buen ataque para ti Pero no No, no, no Lo siento Pero no Lo siento Pero no Vale, ok Pues listo Esto está Esto está Ahora hacemos así Y ya vamos contra la líder Vale, creo que ni voy a ir a curar Si tengo algunas vallas o algo Ya curo a ¿Dónde están las vallas? Cereza, a Tania Envenenamiento No tengo ninguna para Me cago en su puta vida Es que no quiero perder tiempo Y ir a curar, tío ¿Qué tengo? Hiperpoción Restaurar todo Agua fresca Una Joder Es que no tengo nada de sobra, tío A ver, a ver Vamos a pensar Vamos a pensar Voy a llegar hasta la líder Y miro el equipo Y pienso lo que hacer Porque me da pereza Ahora ir a curar, tío Vale, vamos para arriba Perfecto Llegamos hasta el último ¡Madre mía! No me acordaba yo Que te he dado esta hostia aquí, eh Vale Y ahora Con este cañón Llegamos ya a la líder, ¿no? Ahí está Efectivamente Efectivamente Vale Es que a ver Son 20 PS Pero es que tampoco tiene tantos Yo creo que voy a empezar El combate Con Dragon Voy a empezar el combate Con Dragon Pero voy a ir a curar, chicos Voy a curar Por lo que pueda pasar Ahora volvemos Vale, gente Vamos A por nuestra sexta Medalla De Pokémon Blanco Starter Lock Contra Gerania Tengo a Dragon de primero Creo que Creo que es lo mejor empezar con él Porque está a nivel 37 Y ya Entrando al combate A nivel 37 Lo podemos utilizar Así que, chicos Vamos A por nuestra sexta Medalla del Lock A ti te estaba esperando ¿Te ha gustado el sistema de cañones Del gimnasio de Ciudad Loza? La verdad La verdad es que es una mierda Básicamente Pues ahora sí que te la vas a pasar Bomba conmigo Chicos Vamos a por la sexta Medalla De Pokémon Blanco Contra Gerania A ver que nos saca A ver que Pokémon tiene A ver Creo que tiene 4, ¿no? Vale, no Tiene 3 Pokémon, eh 3 Pokémon Vale, vale, vale Gerania Saca a Gastrodon Vale, vale, vale Gastrodon Gastrodon Ok Joder Podría haber empezado con Sergio Que tengo hierbalazo, tío Vale Ah, tengo Fogonazo Tengo Fogonazo Tengo Fogonazo Vamos a ir Fogonazo Vamos, lo vamos a reventar Pero a reventar este Gastrodon Vamos 40 Gastrodon No aguantan este Fogonazo Primer Pokémon fuera Y a ver que más tiene Vale, este está al 33 Ok Vale Aún no subo al 33 Vale, Cactur 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 Eh Vale, atención Si me lo saca Es que tiene algo potente Como contra Dragon, eh Así que Creo que voy a sacar a Santi Porque tiene Tiene Rayo Hielo Voy a ir con Santi Con Rayo Hielo, eh Vamos con Santi Vamos con Santi Con Rayo Hielo, chicos Confío bastante A ver En Santi confío No tanto como en Dragon Dragon ahora mismo Es mi bebé Es mi bebesito Es mi cariño O sea, lo amo Pero Pero Santi También confío en él Así que venga Puede contra este Cactur Yo lo sé Son más rápidos Matad un golpe Santi Por favor Matad un golpe Va, 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 va Oh, un PS Llueve hojas Qué hijo de puta Tenía llueve hojas Es que os lo dije Si me lo Joder, cómo nos quitó tanto Vale, pero le baja la tag especial, eh Nos quitó media vida A... A... Vale, hiperpoción Podemos usar una, eh Ahora podemos usar objeto curativo Y a... Y a qué hora lo matamos de una Y a qué hora lo matamos de este rayo hielo, tío Es que os lo digo en serio A que lo matamos de un rayo hielo Ah, bueno, pues no Vale Vale, me callo la boca Vale, es que cómo nos quitó tanto Hiperpoción otra vez Tía, para ¿Cómo nos quitó tanto el llueve hojas Mitad de vida a Santi? O sea, a Dragon lo fulminaba A Dragon lo fulminaba, eh Menos mal que yo a veces pienso Eh, tengo 2000 de IQ Y si tiene dos Pokémon Y nos saca a uno de ellos Es porque ese Pokémon tiene algo potente Contra nuestro Pokémon que está en el campo Con la inteligencia artificial, vaya Vale, sube el nivel 38, Santi Pero no está cancelado, eh Pero bueno, no lo voy a usar Porque está a mitad de vida, básicamente Vale, y nos saca a... Infernail Infernail Vale Vamos con Dragon Con Pulpocañón Combate de Starters Combate de Starters Contra esta líder, eh Solo utilizamos a los dos Starters, eh Pero... Pero esto es un Starter, los chicos ¡Hay que usar a los Starters! Coño, vale Está al 35, es un Pokémon fuerte Perfecto Vamos Pulpocañón Que no lo va a fallar Dragon Con la... Traparrocas Hijo de perra Bueno, Traparrocas ahora me la he pelado poco Porque no se queda un Pokémon Así que... Vale Lo evita No me lo creo, tío ¿Cómo evita el Pulpocañón, tío? Bozarrón, cuidado, eh Cuidado Vale Pulpocañón, matalo de un golpe, eh Dragon, matalo de un golpe De un golpe Va, 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 va Joder, qué poquito ¿Cómo le quitamos tampoco este Infernail? ¿Qué está? ¿Full defensivo o qué? Pulpocañón Vale, Bozarrón No nos va a matar Ni aunque nos haga crítico por 4 Vale, cuidado Joder Joder, pues nos quitó Pulpocañón Y sexta medalla Del bloque Conseguida Y lo más importante Sin perder vidas Y ahora hay que controlar muchísimo los niveles Pero es que pasa en este juego Que se levelean muchísimo a los Pokémon Es una locura Vale, Dragon suba 38 Perfecto Madre mía Es que nos dan muchísima experiencia a los Pokémon Tío, es una locura esto Vale, venga Ganamos a Gerania Desde luego Entrenas como nadie a tu equipo Pokémon Mis Pokémon y yo estamos muy felices Hacía tiempo que no librábamos un combate tan emocionante Aquí tienes la medalla del gimnasio Te la entrego con mucho gusto Ahí está la medalla Una pluma, ¿eh? ¿No? ¿Será medalla pluma? No sé Vale, conseguimos nuestra sexta medalla del bloque Chicos, madre mía, vale Estamos ahora remontando el bloque Porque quedan dos gimnasios Y la liga Pokémon Y tenemos aún 5 vidas, ¿eh? Para si recibimos la medalla Jet Vale, es medalla Jet Eh, wow Impresionante Con esta medalla te obedecerán Todos los Pokémon de hasta nivel 70 Y también quiero darte esta MT De parte de mis Pokémon Se la han pasado en grande Vale, nos da campana cura De verdad, tío Campana cura, tío Es que nos están dando una mierda de MT Pero una mierda de MT, tío Es acróbata, sí Mis huevos son acróbatas Es que no me jodas, tío Vea que sí, vale Eh, pasado el monte tuerca He visto a esa gente El equipo Plasma Dirigiéndose hacia allí Me pregunto qué tipo de gente será Vale, quiero ir al monte tuerca ahora Vale, chicos Pues lo vamos a ir dejando por aquí Capitulazo haciendo el gimnasio Contra las cuerdas por los niveles Madre mía Contra el de Oxi Ok, pues chicos Si habéis llegado hasta aquí Como siempre Dejad un pedazo de like Y una suscripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao